No quería a los demás, no quería a los demás, no quería a los demás, la gente que quería, no quería a los demás, no quería a los demás, la panamora le levanta contigo, la cabeza de hoy, mi corazón, de la vida que te quiere, mi corazón, no quería a los demás, la panamora le levanta contigo, la panamora le levanta contigo, la panamora le levanta contigo,